Dile a tus papás que no vas a regresar Que vas con un loco que no te para de amar A vivir salvaje, libre, libreza y en San Lucas Tus ojos se brillan más que la luna, el sol y el mar Quiero desnudar tu alma y dedicarte a una canción Darte todo mi cariño y entregarte mi amor Bonita tú, vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvido el miedo que hay en ti Es que deja de sufrir todo aquello ya pasó Grita y ponte a vivir que todo va a salir mejor Si es capaz ya de mi vida llorando siempre en tu habitación Dile a tus papás que no vas a regresar Que vas con un loco que no te para de amar A vivir salvaje, libre, libreza y en San Lucas Tus ojos se brillan más que la luna, el sol y el mar Quiero desnudar tu alma y dedicarte a una canción Darte todo mi cariño y entregarte mi amor Bonita tú, vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvido el miedo que hay en ti Es que deja de sufrir todo aquello ya pasó Grita y ponte a vivir que todo va a salir mejor Si es capaz ya de mi vida llorando siempre en tu habitación Oh 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 Gracias.